Lo más importante yo creo que es tener cuidado con la mano que no corta, es decir, intentar que nunca esté en trayectoria el cuchillo y luego de cara a que el jamón esté en su máximo esplendor, digamos, es importante limpiarlo. Si os fijáis, pues yo le he quitado toda la grasa amarilla, toda la parte de corteza, porque muchas veces no se limpia y eso nos va a dar malos sabores a la loncha. Y luego, una vez que ya tengo el corte, el jamón limpio y tengo cuidado con la mano que no corta, pues simplemente es ir moviendo el cuchillo de izquierda a derecha como si fuera un violín sobre el plano de corte del jamón e ir sacando los charcinitas, para mí del tamaño ideal que podamos consumir de un bocado, pues tipo esta de aquí, por ejemplo. Cada vez somos más profesionales los que afirmamos lo contrario, que es mejor empezar por la parte blanda, porque no es que los jamones, eso es algo de antes, que los jamones venían duros y blandos, ahora vienen en perfectas condiciones tanto una zona como otra y digamos que la parte la parte de la maza, que es la parte opuesta a la que estoy yo cortando ahora mismo, es la parte que es más jugosita y es la parte que más vamos a aprovechar y es la parte más nueva del jamón. Entonces, bueno, yo considero que es mejor cortarla al principio para disfrutar el jamón al máximo.